Hola, bueno, pues nos encontramos aquí con David Vázquez Franco y Juan Carlos Argaez con una excelente noticia. Bueno, a ver, David, primero coméntanos, ya estamos viendo la preparación de Naranjeros, pero bueno, a ver, ¿qué nos tienes que decir ahora? ¿Con qué buena noticia nos vas a habilitar al público de Canal 12? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Leti, a ti y a todos tus televidentes. Pues tenemos una buena noticia, una excelente noticia para el fútbol de Alamo, ¿verdad? Juan Carlos, él es Juan Carlos Argaez, él estaba con nosotros trabajando para el proyecto de tercera división Premier y básicas de tercera. Él estaba en básicas de tercera por la edad, tiene 15 años y hace unos días se fue a aprobar al Santos Laguna, a las fuerzas básicas del Santos Laguna allá en Torreón y hoy regresó con la buena noticia de que ya para el 28 de julio ya se tiene que integrar a fuerzas básicas allá a Torreón. Y bueno, pues a ver, tú que eres el protagonista, como dice David, has estado trabajando en este proyecto, pero bueno, ahora ya fuiste a hacer visorías con Santos Laguna, quedaste, sin duda, bueno, eso habla de tu gran calidad, de tu potencial que tienes en el fútbol. ¿Cómo te sientes? Pues yo me sentía, empezando, me sentía nervioso porque tenía más preparación que yo, pero lo que me enseñó el profe David me sirvió de mucho, la buena salida que me dio, y porque yo no sabía hacer eso, jugar defensa, pero él me enseñó a jugar. ¿Estás jugando en la posición de defensa? Sí, izquierda. Ok, bueno, ¿y cómo fue eso? ¿Cuándo viajaste? Cuéntanos un poquito más. Fue el lunes, este lunes que pasó, fui a hacer, llegué el martes y el martes enseguida me hicieron la visoría una semana y me dieron preparación. Y te dijeron que sí, que sí quedabas. Y bueno, ahora, ¿cómo tomas este nuevo cambio en tu vida? ¿Cuál es el cambio que dará en tu vida también? Pues pensamos que tienes que... Sí, porque ser futbolista era mi sueño, y a lo mejor lo cumplo, ahora depende de mí. Claro, eso es lo que dices, es cierto, depende de ti, pero como te he dicho, hemos visto lo poco que, bueno, te hemos visto aquí en el fútbol de Ádamo, hemos sido testigos de tu calidad, y bueno, pues eso habla muy bien del trabajo y de tu sueño, que seguro sabemos que se va a cumplir. Felicidades, y bueno, pues que vengan muchas cosas más, estaremos pendientes de ti y lo mejor para ti. Sí, bueno. Y bueno, David, igual pues a ti también, felicidades. El trabajo que haces con estos muchachos se refleja. Aquí ya está un joven que, bueno, pues está a punto de cumplir su sueño. Y bueno, ¿así van a salir más? ¿Estoy segura? Sí, la verdad, no puedo tanto levantarme el cuello, ¿verdad?, porque Juan Carlos Arguez, él apenas está trabajando con nosotros, no puedo decir que es un jugador que lo formé, pero yo espero que lo poco que le enseñé en estos tres meses que él estuvo con nosotros, le sirva allá en donde va a estar, en básicas, y esperemos en unos cuantos años verlo en primera división representando al fútbol de Ádamo. Claro que sí, bueno, felicidades a ambos, y lo mejor para ti, Juan Carlos. Sí, gracias.